de la plataforma didáctica, regulador lineal cuadrático LQR para seguimiento de trayectoria en un motor de corriente directo. A cargo de Escobedo Trujillo Beatriz, Garrido Meléndez Javier y su servidor Hernández Santiago Joaquín. Continuemos con la introducción. En universidades, el estudio de control automático es necesario para la formación de los futuros ingenieros. Y es que normalmente las universidades cuentan con equipo para realizar prácticas de laboratorio y con controladores del tipo PID. Sin embargo, con controladores más avanzados como el control LQR, normalmente se deja hasta la simulación. Es por eso que en ese trabajo se desarrolló una plataforma didáctica con el control LQR para trabajarlo de forma experimental. La plataforma didáctica consta una interfaz hombre-máquina, un sistema de adquisición de datos, un sistema de alimentación, sensores y un motor de CD. El motor de CD se seleccionó debido a que puede controlarse tanto el par, la posición y la velocidad angular, solo variando la corriente de entrada. Además, tiene bastantes aplicaciones. Algunas de ellas son carros y trenes eléctricos, micromotores e incluso robots. En este trabajo se realizó el modelo del motor de CD. Se adquirieron los datos de manera experimental. Se comprobaron y se validaron los parámetros obtenidos. Se estudió el control LQR, se estudió el control LQR aumentado y se realizó la plataforma didáctica de forma física. Continuamos con metodología controlador LQR para seguimiento de trayectoria. El control de sistemas dinámicos lineales con criterio cuadrático consiste en un sistema dinámico lineal. Y este es el sistema dinámico lineal, donde tenemos una X' de T que va a ser igual a X' de T más DT. X' de T nos va a representar el estado del sistema y DT va a ser el control. Estos dos parámetros intervienen en una función que es llamada función de costo. La función de costo va a regir el sistema y como estamos viendo va a depender también de las matrices Q, RC y S1. En este caso S1 y Q son matrices positivas semidefinidas y RC es una matriz definida positiva. Cabe aclarar que la función de costo toma en cuenta partes del estado estacionario del estado, así como el gasto que ocasiona el control. El problema del control óptimo sería minimizar esta función de costo por medio del control UDT, de tal forma que se va a encontrar un control óptimo. Es decir, estamos encontrando un control U en un conjunto compacto de controles del gasto o costo que está aquí, de tal forma que es un mínimo. Y de esta forma se obtiene esta función de aquí, que es llamada como la función de valor del problema del control óptimo. En contrario, el control óptimo puede ser un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto porque existen dos formas para poder hacerlo. La primera es la técnica de programación dinámica y la segunda es el principio del máximo de Pontrelli, y con ambas se llega al mismo resultado. Se tiene que el control óptimo es igual a menos R inversa por B transpuesta por P de T por X de T, o bien queda como U óptima que va a ser igual a menos K X de T. En este caso K va a ser la multiplicación de RC inversa por B transpuesta por P de T y va a ser considerada como la ganancia de retroalimentación. Y P de T es la solución de la ya conocida ecuación diferencial de Ricati, que es esta de aquí abajo. Entonces, como para resumir un poco, lo que se va a hacer es encontrar la función P de T a través de la ecuación diferencial de Ricati. Con eso se puede obtener el valor de la ganancia de retroalimentación. De esta forma se puede encontrar el control óptimo y de esta manera se puede minimizar la función objetivo. El problema de este control LQR puro es de que nos lleva a un estado final X, T sub 0 por decir algo, y nos los va a bajar hasta un valor 0. El tener este valor 0 como estado final no nos conviene, porque si se está hablando de controlar la velocidad, el valor final 0 pues no convendría para aplicarlo a este motor. Por ello se requiere que el valor final sea diferente de 0. Y esto se hace agregando una diferencial entre una entrada menos la salida del sistema. En este caso la entrada está definida como RT y la salida como C por X de T. Tiene un nuevo sistema diferencial de ecuaciones y se tiene que aplicar de igual forma las dos técnicas, la técnica de programación dinámica, el principio máximo de Pontriagui y se va a llegar a que se tiene este control. En realidad es un control muy similar al que se obtuvo anteriormente, pero hay ciertas variantes. La primera es el estado, donde tenemos ahora que el estado X va a estar conformado por el primer estado de X prima de T y C de T, que sería la diferencia entre estos dos parámetros de aquí. La matriz K cambia porque está cambiando aquí la matriz B y P de T sigue siendo la misma solución de la ecuación diferencial de Recating, aunque esté cambiando aquí la matriz A y la matriz B de aquí por estas que está expresada aquí abajo. Pasamos al modelo del motor de CD. Tenemos el diagrama eléctrico y mecánico del motor de CD. Esta parte de aquí se representa la parte eléctrica, que está conformada por una inductancia, por una resistencia, el voltaje, la corriente que va a circular a través del circuito y la fuerza electromotriz. De este lado tenemos la parte mecánica, donde tenemos la velocidad angular, el torque eléctrico, un torque resultante, un torque que va en sentido contrario, que es el torque ocasionado por fricción. Tenemos la inercia y esta B que nos va a representar el coeficiente de fricción discosa. Estas son las variables utilizadas dentro del motor y es muy importante porque hay que observar las unidades que está manejando cada variable. Se hace un análisis eléctrico y mecánico para llegar a estas ecuaciones. Esta es la ecuación resultante de ocupar el análisis mecánico y esta es la ecuación resultante de llegar por el análisis eléctrico. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones diferenciales que rigen el motor. Se puede llegar a una ecuación diferencial de forma de matrices y queda de esta forma. Es una forma muy similar a la encontrada en el sistema dinámico. Simplemente hay diferentes cuestiones como esta de aquí, donde se tiene una matriz G que va a estar conformada por menos uno sobre J y la WT que nos va a representar la función MS que serían los torques no considerables. Hablando de lo demás, tenemos que nuestro estado X de T va a ser la velocidad angular y la corriente del motor. Nuestra matriz A va a ser una constante, B también va a ser una constante y nuestro control U de T va a ser el voltaje de entrada al motor. Para la estimación de los parámetros, la resistencia y la inductancia se midieron directamente desde el SKF static analyzer waker de X. Más adelante se mostrarán los valores obtenidos. Y para la constante del motor y el coeficiente de fricción discosa, se hizo uso de las ecuaciones que se encontraban después de hacer el análisis mecánico y eléctrico. Para realizar estas mediciones se consideró que se estuviera en un estado estable, es decir, la velocidad, la corriente eléctrica y el voltaje se van a estar constantes. Por lo tanto, la derivada de sus parámetros van a ser igual a cero. Una vez teniéndose en cuenta, se hace un pequeño despeje y ya se tiene la fórmula directa para encontrar la constante del motor y el coeficiente de fricción viscosa. Para encontrar el momento de inercia, se hizo uso de la fórmula de la constante de tiempo. Aquí ya está la fórmula despejada y lo único que haría falta es encontrar la constante de tiempo de manera experimental, que no es más que nada que medir el tiempo en el que se tarda en alcanzar el 63.21% de la velocidad angular final. Aquí podemos ver la gráfica para calcular la constante de tiempo. Esta línea naranja nos va a representar la velocidad medida en tiempo real, que sería a 3.880 revoluciones por minuto. Esta de aquí, línea amarilla, nos representa los 3.880 revoluciones por minuto como una referencia y esta de aquí, la línea azul, sería su 63.21%. El tiempo sería el tiempo que tarda de este valor cero hasta el cruce entre la línea azul y la línea naranja. Para la validación de los parámetros. El visto tabler nos representa todos los parámetros que estamos midiendo. En este caso la B, la J y la K fueron los que se obtuvieron a través de fórmula y esto de la resistencia y la inductancia se obtuvieron a través del SKF. Se realizó la simulación y estas nos muestran la gráfica generada por la respuesta de velocidad. La línea naranja es la línea simulada y la línea azul es la línea de la velocidad medida en tiempo real. Como vemos prácticamente las dos líneas o las dos curvas generadas son idénticas. Por lo tanto se puede decir que la validación es satisfactoria. Esta es parte de lo que es la plataforma didáctica. Se puede encontrar el Compact Rio y las tarjetas de entrada y salida. También se puede observar la resistencia de potencia, el motor de CD. Por aquí se ven los elementos utilizados dentro del circuito como un IGBT y por acá se ve un optoacoplador. Este es el diagrama eléctrico utilizado. Tenemos una tarjeta de lectura con el fin de medir la corriente eléctrica que va a circular. Esta tarjeta es conectada a las terminales del motor para ver el voltaje de entrada. El mismo motor cuenta con un sensor de velocidad y este nos da un voltaje proporcional a la velocidad que tenga el motor y también va hacia la tarjeta de lectura. Se tienen dos fuentes de 30 volts, una para alimentar al motor y la otra fuente de 15 volts para alimentar al optoacoplador. Se llega a una señal de control que va a pasar a través del optoacoplador y este va a alimentar al gate del IGBT. De esta manera se estaría realizando el control de manera física. Esta es la interfaz hombre-máquina donde se pueden ver diferentes cuestiones. La primera es que se tiene la gráfica de velocidad en revoluciones por minuto y en radianos por segundo. Se tiene la gráfica de corriente y el comportamiento de voltaje. Además se puede controlar el encendido y el apagado del motor de CD. Esta es la parte en la view con la que se está programando el control LQR y se aplica experimentalmente en el motor de CD. Estamos viendo que a grandes rasgos lo que se está haciendo aquí es medir los parámetros desde el estado del sistema, que en este caso es la corriente y la velocidad, y se está midiendo también el voltaje de entrada. Los estados, la corriente velocidad serán multiplicados por una ganancia que se obtuvo de manera teórica. En esta parte estamos viendo la resta entre la referencia y la velocidad actual, que va a pasar por un integral y va a ser multiplicada por una constante integradora. Al final se van a restar ambas señales y de esta manera se obtendría el valor de 1. Esta de aquí representa todas las gráficas que se ven en la interfaz hombre-máquina. Pasamos a los resultados. Esta es la velocidad del motor con control LQR simulado. Se tiene una velocidad de 2000 revoluciones por minuto y se observa que aproximadamente en 0.8 segundos ya se ha alcanzado un estado estable. Esta es la velocidad de señal de control, que como se había dicho antes, la señal de control estará representada por el voltaje y esta es la curva generada. La velocidad del motor con control LQR experimental. Esta gráfica es la obtenida dentro del programa y se realizó el graficado de manera en MATLAB. La función que se obtiene aquí es de 3.800 revoluciones por minuto y se puede observar que aproximadamente en 0.8 segundos ya se ha alcanzado la velocidad estable. Esta es la gráfica de voltaje y corriente del motor de CD. Estamos viendo como el voltaje también tiene una curva donde 0.8 segundos ya está estable. La gráfica de corriente tiene el pico esperado para el arranque del motor y también ya en 0.8 segundos se ha alcanzado un valor de amperaje estable. Nos queda mencionar las conclusiones en donde se presentó el diseño de la plataforma didáctica para la aplicación de control LQR. También se mostró la metodología aplicada para realizar la plataforma didáctica y no solamente dejarlo en la parte simulada. También importante mencionar que se realizó la simulación en el software de MATLAB y se realizó la parte del LQR de manera experimental y se obtuvieron resultados similares y se obtuvieron resultados satisfactorios. Estas son las referencias. Son las primeras cinco referencias utilizadas dentro del trabajo. Estas son las últimas cuatro referencias utilizadas en el trabajo. Y no me queda más que agradecer la atención prestada.